Estamos hoy día en la estación experimental Pichilingue, porque como clúster bananero tomamos la iniciativa de hacer capacitaciones con los pequeños, medianos y grandes productores. La idea de hacerlo aquí en la línea Pichilingue es porque existe una plantación de Gros Michel que se ve afectada por el Fusarium, pero la raza 1. Entonces, la idea es en estos talleres, en las mañanas, hacer un bloque de información teórica, capacitación teórica, viendo fotos, viendo casos, las medidas que se deben de tomar en las fincas, las medidas que se deben de tomar en distritos más grandes, cuando sean agrupaciones de pequeños productores o asociaciones de los mismos. Y finalmente, en la tarde, hacer un espacio de campo donde se pueda visualizar, visibilizar todas las sintomatologías que presenta la enfermedad, de tal suerte que el equipo técnico de campo, los productores, llámense administradores, llámense propietarios, sepan identificar la enfermedad como tal y obviamente dar las alarmas del caso para tomar las medidas de control inmediatamente. Esta es la única manera que creemos que el Fusarium, que probablemente llegará a nuestro país, va a ser combatido de la manera más inteligente. Hola, mi nombre es Antonio Gustamante, soy responsable del programa de Bananas para también otras musasías del INEAP. Agradecerles que tengan el interés de capacitarnos todos en esta enfermedad. Realmente, esto es una enfermedad que se tiene que manejar como nivel país, todos unidos, para hacerle frente. Estamos, como siempre, el INEAP está dispuesto a generar y a difundir la información que se tiene, la capacitación. Este es un primer grupo que ha venido, esperamos que sigan viniendo, estamos con los brazos abiertos para poderlos recibir y poder discutir, más que todo. No enseñar, sino discutir, analizar la enfermedad y ver qué acciones podemos tomar nosotros como país para darle frente a este problema. Los invitamos a todos para que sean partícipes de este programa que vamos a lanzar y así los esperaremos. Muchas gracias.